después vamos a vamos a analizar todo esto no bueno parece que esto es para después realizarlo bien buenos un tiempito vamos a contar después quién es victoria villarruel la candidata a vicepresidenta de javier ya es candidata vicepresidenta de mi ley está como analizas a ver el triunfo de mi ley bueno diría qué la catástrofe del gobierno lo habíamos hablado contigo si me parece que cambió el actor apareció un actor nuevo que es mi ley pero no sé si lo que hay que destacar es en las conversaciones nuestras no el triunfo de mi ley o la catástrofe del gobierno ahora vos pensaba que la sociedad votó un candidato que dice estamos frente al fin del modelo de la casta ese modelo basado en esa atrocidad textual que dice que donde hay una necesidad nace un derecho pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar cuya máxima expresión es esa aberración lo repite llamada justicia social ese candidato ganó por eso pero la pregunta es si es eso lo que ganó y lo que hay analizar por en la catástrofe del gobierno bueno sí claro claro por eso yo no es que no lo escuché a mi ley lo escuché y obviamente cuando vos le escuchas esa frase te genera los peores de los momentos en términos conceptuales porque nunca nos pasó eso nunca nos pasó a escuchar un discurso de esa naturaleza ahora es el discurso o en la catástrofe del gobierno o las dos cosas bueno obviamente que son las dos caras de la misma moneda pero por donde empezamos y siempre seré también por un fracaso de determinada clase candidateada no clase dirigente me parece que es el esquema porque acá lo que hay que retomar es las las conversaciones que hemos tenido y en las conversaciones que hemos mantenido decíamos con precisión que este gobierno iba una catástrofe y que va a ser un desastre y que va a ser peor que el de macri lo dijimos y todos los y ni te cuento mañana cuando después que pase el día de hoy no porque preparate para los simbronazos el día miércoles no sé si vas a estar hablando de las elecciones no creo que yo lo empecé a decir el sábado en las últimas conversaciones y mire que quizás el miércoles no estemos hablando de las de las de las elecciones hablaremos de los mercados decimos y claro por eso por eso por eso vas a estar hablando de la economía entonces yo te digo la catástrofe del gobierno se veía venir bien como se reordena esto y desde donde se reordena ahora si es una novedad el actor por ahí si vos decía bueno va a ser rodríguez la reta era una cosa más sencilla digamos no esto es como haber perdido con con la labia saudita está bien en el mundial o empezar mundial y para ir con la labia saudita y bueno es una cara que después de poder reordenar o no mejorar o no el actor es el que te sorprende el actor que ganó es el que te sorprende pero no este la tendencia hacia donde ibas ahora porque pensamos que la rebeldía partió hacia una derecha muy fuerte no pero no es que es primero primero la caracterización que hicimos oportunamente de lo que pasa que hay que hay que salir de esos clichés con todo cariño lo digo y si me parece bien porque sino la caracterización que en su momento no te olvides que tuve muchísimos diálogos con mila incluso públicos en distintos canales y es una narco capitalista el no es trampa el no es trampa el trampa destruyó la globalización y mila y es el paroxismo de la globalización está bien bueno entonces no no es la derecha es una narco capitalismo no te olvides que mi ley llegó a decir bueno podemos privatizar las veredas cada 100 metros total ahora la tecnología no permite que un privado este pueda administrar su cuadra de peaje y cobra peaje para pasar quien te dijo que eso la derecha no no para mí para mí mi ley es una rara avis bueno entonces empecemos a ponerlo en la caracterización salgamos de esas esas caracterizaciones que no sirven para nada y que tienen que ver con este progresismo ridículo que nos estuvo gobernando estos cuatro años está bien donde la derecha la derecha que no se sabe bien que es la derecha mi ley era porque ya no sé si lo es la escuela austríaca de la escuela austríaca también sale esta socialdemocracia y confronta con el socialismo marxista porque es la reacción al socialismo marxista surgido en europa pero no es la derecha no es la derecha es la escuela austríaca en economía que te voy a decir la confrontación entre lenin y estalin también fue porque lenin defendía la escuela austríaca y estalin definía el marxismo como para que ordenen un poco las categorías lo de mi ley es un desorden en todo caso es la destrucción del estado que también buscan los anarquistas en mi querido gallego los anarquistas también buscaban la destrucción del estado por eso te digo que es una narco capitalista cuando yo le dije mira mi ley vos sos una narco capitalista él se dijo lo dijo lo dijo en la televisión lo dijo de un debate que tuvimos en aquel momento estaba vivo todavía ahora quedó este vial está acordado el mauro viales y el mauro viales fue el primero que hizo un debate entre mi ley y moreo que vivía en el 16 por ahí entonces es una una situación muy particular en una en un gobierno en descomposición para también los nota guillermo que la oposición también hablo de juntos por el cambio también se descompuso claro porque el voto no fue y tampoco no 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 fue y por eso te digo que lo que sorprende es el actor pero es una catástrofe del oficialismo producto del desgobierno del desorden pero no te olvides que acaban de perder santacruz también sí bueno esto ya va indicando lo de lo de kicillof en la en la provincia de buenos aires no tiene nada que ver con el peronismo no conceptualmente no tiene nada que ver con el peronismo discurso de ayer de kicillof no es un discurso que voy a mirar el discurso peronista que voy a mirar que viene que ahí tenemos el reservorio del peronismo bueno esto esto es lo que nos ha pasado con esta desviación que se dio dentro de la causa y que termina en esto con todo el mundo confundido también una disconformidad de la sociedad pero esa disconformidad yo también la noto no sé si coincide conmigo que hay una falta absoluta de información es como que la juventud los jóvenes en el 40 50 por ciento de la sociedad es como que no se informa está por instagram tick tock tuitea no lee diario no lee portales no mira televisión no le importa lo que dicen los dirigentes políticos es como que hay una sociedad que está disociada de la política me parece peligroso a mí claro en realidad vos decís que hubo una vocación de formar en términos políticos incluso en nuestro gobierno o nos desentendimos de eso es lo que llamamos la década ganada puede ser muy bien y ahora y ahora también y ahora también porque se prohíja lo mismo si vos tenés una vocera presidencial que dice el pasado ya fue el futuro no existe y el presente si vos tenés un presidente que dice no no creo en los planes y este gobierno no tiene doctrina porque de coalición si vos tenés un gobierno que el presidente dice que quiere introducir al partido justicialista en la socialdemocracia bueno te digo obviamente esto fue es un desorden de ideas que que no ayuda caracterizar esto como izquierdas y derechas no no ayuda por eso ese análisis al que te invito humildemente no 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 es una que tenemos que revisar porque bueno son un tipo de izquierda y yo no soy un tipo de izquierda entonces porque me quieren hacer confrontar con alguien que tampoco es de derecha es otra caracterización no sirve para nada esas caracterizaciones en la argentina porque son antiguas es que no caracterizaron nunca iberoamérica si algo por eso surgió el peronismo vos hablabas del peronismo en europa y te decías que era derecha y si hablabas con otros en europa te decían que era izquierda cuando yo planteé fue muy aleccionador una vez que me tocó y se va a una misión muy pequeña alemania yo estaba en italia y se ve una misión empresarios a alemania a la embajada argentina fue una misión muy pequeña por la misión grande había ido italia y desprendido una misión menor lo que querían ir a alemania y estábamos con la dirigencia empresaria alemana en la embajada argentina en la reunión obviamente la presidía el embajador estábamos en su casa el embajador en alemania pero bueno la voz cantante se ha llevado a la gente la llevaba yo porque era una visión económica entonces empezamos a hablar sobre el conflicto de la tenencia de la tierra en argentina como eso impactaba en el precio de los alimentos como nos quitaba productividad en fin una charla técnica y entonces el que llevaba la voz cantante de los alemanes me dice claro me dice este es un problema muy serio que tenemos con ustedes de los argentinos cuando hablamos de política y tratamos de entenderlo porque cuando hablamos con ustedes parece que ustedes hablan desde la izquierda pero son la marrán derecha y entonces yo le avancemos sobre eso que me interesa mucho claro el tema de la tenencia de la tierra y el impacto en los alimentos en europa no fue resuelto por la izquierda no sé si vos me entendés estoy tratando de estoy siguiendo y entonces el tipo dice claro yo los escucho a ustedes y parece que estoy escuchando cosas que en la alemania no queremos escuchar pero cuando rascamos o profundizamos el tema entendemos que ustedes avanzan sobre eso desde otro lugar porque nos plantean la equidad la igualdad la solidaridad la en que queramos son de izquierda o son de derecha y claro en esa discusión los empresarios que no era más de 6 o 7 se empezaron a rey todos y obviamente fue y empezamos a hablar sobre el peronismo y el tipo cada vez se le hacía un lío en la cabeza pero no entendió nada que dijo bueno no ustedes evidentemente no se puede hablar de izquierda o derecha es otra cosa nosotros no lo entendemos a ustedes claro por eso tratamos de entenderlo y él dijo es la primera vez que se me hace algo de luz para entender la argentina Guillermo como si fuéramos gente rara digamos guillermo buen día adrián salón ya cómo le va qué tal bien y en este contexto guillermo moreno cómo vota en octubre mire eso obviamente que lo vamos a reflexionar tenemos que reordenar la causa quizás si reordenamos la causa que va más que va a ser más allá que las personas porque la realidad que es que más se perdió el tigre y perdió muy bien no sí entonces cómo vota cómo va a votar zamora y va a votar también reordenando la causa vamos a reordenar la causa entiendo yo que se abre una semana para reordenar la causa pero no descarta votar unión por la patria de la causa las personas quizás no sean lo más relevante si bien se votan personas quizás podamos reordenar la causa desde un espacio que entienda la lógica de un programa la lógica de un proyecto las cosas que vamos a hacer me parece que grabó y también dejó un proyecto nosotros tenemos nuestro veremos 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 cómo se va dando pero sobre todo cómo pega la realidad porque va a ser brava la realidad y vamos a que el miércoles vamos a grabar de elecciones yo no sé yo no sé si hoy día por cómo empezaron estas cosas hoy que lo que está pasando con los bonos ahora que lo que está pasando con él el dólar cripto digamos que siempre 7 yo te diría que hoy vamos debería parecería ser vamos a ver capaz que se tranquiliza pero que vamos a tener una jornada quizás llegó el momento de aquello que dijo el general perón que sólo la organización vence al tiempo y que es necesario sentarnos a pensar sobre las mejores las mejores políticas sobre alguien que ganó que lo primero que hay que hacer tener una buena caracterización por eso humildemente dije mire dejen de llamar a mi ley la derecha porque no es es una narco capitalista es una cosa absolutamente distinta que si hoy tenés muchos problemas en los mercados porque lo que ustedes llaman la derecha que sería el sistema financiero y todo demás no le está empezando a creer guillermo porque esto es es un desorden en la existencia del estado como tal lo insisto los anarquistas tampoco quieren el estado por eso cuando en su momento tiene que estar en internet le digo pero vos sos una narco capitalista él se ríe me dice sí yo soy anarco capitalista te mando un abrazo grande guillermo gracias es una mezcla de la destrucción del estado pero en vez de anular la propiedad privada maximiza la propiedad privada te mando un abrazo guillermo gracias eh chao amigo hasta luego no te estaba escuchando disculpa se escuchaba muy mal no un abrazo grande gracias 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 Gracias.